Esta canción se la dedico a mis padrinos Ciérrame las puertas en la cama Pásame con otra por el frente Grítame que no con la mirada Para ver si debo de querer Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Ay Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Mírame Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Ay Sí Sí Número Gracias.